Y vuelve para ti ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar de tus sueños seré el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? ¿Seré tu eterno enamorado? ¿Quién será ser yo? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? ¿Seré tu eterno enamorado? ¿De tu corazón? Y escucha esto, dinastía Méndez, allá en Guerrero ¡Bachata! Y escucha esto, dinastía Méndez, allá en Guerrero ¡Bachata! Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acarice amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acarice amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón Y esto es para ti, cariño Esa es tu carita de niña, fue lo que a mí me enamoró Tu sonrisa y cuerpo divino Y sola libre mi corazón Te sueño casi todos los días Te has metido en mi corazón No te dejaré, te lo juro Eres toda mi razón Nunca te diré mentiras En verdad te amo Te amo Te amo Te amo Pues estoy completamente de ti enamorado Quiereme como te quiero Amame como te amo Que quiero vivir para siempre contigo Quiereme como te quiero Amame como te amo Nunca dejaré Nunca dejaré de amarte Yo sin ti no vivo Y escucha esto César Juárez Nunca dejaré de amarte Nunca te diré mentiras En verdad te amo Te amo Vuelve a estar completamente de ti enamorado Quiereme como te quiero, amame como te amo Que quiero vivir para siempre contigo Quiereme como te quiero, amame como te amo Nunca dejaré de amarte, yo sin ti no vivo Ah, ah, ah Música 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 Música